Bueno, en el capítulo anterior del curso habíamos preparado el blueprint, el plano del coche, para poder utilizar las imágenes como referencia en el modelado. Yo ahora lo que he hecho, bueno, he organizado un poquito las referencias, las he puesto todas en una carpeta, las imágenes que descargamos para utilizar también en las últimas fases del modelado. Están por separado, bueno, esto es el blueprint y esto es el archivo de 3D Studio Max, pero que de momento está vacío. Lo siguiente que vamos a hacer, que yo ya lo he hecho aquí, es apuntar la medida de las imágenes en píxeles, ¿vale? Porque utilizaremos este número como medida unitaria luego en 3D Studio Max. Esto para hacerlo es tan sencillo como seleccionar cualquiera de las imágenes. Pulsar en propiedades y en la pestaña de detalles encontramos las dimensiones en píxeles, ¿vale? Con, bueno, otra serie de datos, las fotografías suelen tener la obturación, datos importantes. Pero bueno, el tema es esto. He apuntado aquí las medidas. Entonces ahora pasaremos al 3D Studio Max. Bueno, se supone que cualquier persona que esté intentando seguir este tutorial tiene un mínimo conocimiento de los paneles del Max. Aún así, a medida que vayamos avanzando en el curso, a medida que vaya utilizando funciones y tal, os las iré comentando para no explicarlas ahora todo de golpe y que sea un cacado mental. Bueno, tenemos la vista superior, la vista frontal. Aquí tenemos la izquierda y una vista en perspectiva. Lo primero que tenemos que hacer en el panel Customize es mirar que estemos trabajando en unidades genéricas. ¿Vale? Metros, milímetros, centímetros, kilómetros, algunas unidades de otros países, hacer unidades customizadas. De momento trabajaremos en genérico. Bien, entonces, este es el panel Crear. Seleccionaremos Geometría. Box. Y crearemos una caja. De momento no nos vamos a fijar mucho en las medidas ni las proporciones. Así que, utilizando el comando mover, situaremos el cubo en el centro de la pantalla, marcando 0, 0 y 0. En las coordenadas, en X, en Y y en Z. ¿Veis? Como veis ya, el eje del cubo está situado en el puesto central. ¿Por qué el cubo no está centrado? Porque su eje de coordenadas está anclado a la pared trasera, digamos, como veríamos en la vista superior. Bueno, entonces, iremos al panel de jerarquías. Marcaremos la opción Affect Pivot Only. Y, acto seguido, Center to Object. Con esto, como podéis ver, hemos fijado el gizmo, el eje del objeto, justo en su punto central. Desactivamos esta casilla. Y volvemos a situarlo en las coordenadas 0, 0 y 0. Para X, Y y Z. ¿Vale? ¿Veis? Ahora sí que está totalmente centrado. Vamos a trabajar la vista perspectiva de momento. Bien, entonces, ahora es cuando utilizamos las medidas que habíamos utilizado. Bien, lo que vamos a hacer es poner cada una de estas imágenes en una cara del cubo, en la cara del que responde. Entonces, sabiendo las medidas de cada imagen, podemos saber qué dimensiones le tenemos que dar al cubo. Entonces, el lado frontal, que sería este de aquí, que estoy señalando, este, debería tener 1119 píxels por E751. Con lo cual, a ver, vamos a marcar 751. En el H, no, perdón. No, el tema serían... No, el tema serían... Aquí se terían 751 unidades. Perdón. Vamos a centrar la vista para englobar todo el cubo. Eh, no, nos estamos liando, eh. Aquí serían los 1119. Perdón. Aquí tendríamos los 751 píxels. Vamos a volver a centrar. Con esta tecla de aquí centramos todo lo que hay en la escena. Lo encuadramos en la pantalla. Bien, vamos a ver qué más. Y la otra medida que teníamos, como podéis ver, son 2628 píxels, que sería lo que mide desde el largo la imagen lateral y superior, que lo colocaríamos aquí, en el valor que nos falta, 2628. Bien, ahora ya tenemos el cubo. Esto es un objeto de Max, es un box. Para poder editarlo, tenemos que convertirlo en un objeto editable. Pulsando sobre la palabra box, en el botón derecho del ratón, ves que podemos elegir convert to, o sea, convertir a una malla editable, un editable podge, un editable poly o NURBS. De momento nos quedaremos con editable poly. Bien. Entonces, bueno, para editar un objeto, entramos en el modo de subselección. Aquí podemos seleccionar vértices y desplazarlos. Podemos seleccionar ejes. Lo mismo, y desplazarlos. Borders, que esto sería como si hubiera un agujero, digamos, si esta cara de aquí no estuviera en el cubo, los cuatro segmentos que abren el agujero estaría considerado como border. O un polígono. A ver, esto se ha movido un poco. O seleccionar por objeto entero. Bien, de momento, este polígono. Y este polígono no lo necesitamos. Bien. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer es invertirlas normales. Porque ahora mismo esta cara es visible, pero la parte trasera de las caras, como podéis ver aquí, no lo es. Entonces esto lo corregimos pulsando flip normals. Bien. Otra cosa que también es muy cómoda. Como podéis imaginaros ya, en esta cara irá situada una imagen, en esta otra, en esta otra y la última en esta. Pulsando en una zona vacía de la pantalla, al botón derecho del ratón, se abre este menú donde tenéis Object Properties. El tema es tener esta casilla, Backface Cool, marcada. Esto lo que hace es que las caras traseras no se vean en la pantalla. Es decir, que cuando yo giro así, esta cara de aquí sea transparente porque realmente voy a querer ver esta o esta, que va a ser con la que estoy trabajando. Y viceversa, como podéis ver. Vamos a centrar las vistas para ver que estamos haciendo. Vale. Entonces, ¿cómo colocamos las imágenes? Pulsando M en el teclado, o si no también pulsando este icono de aquí, este. Abrimos el editor de materiales. Cogemos el primer material que haya, que es un material estándar, sencillo y corriente, y lo arrastramos sobre el objeto para aplicárselo. Y ahora vamos a elegir las cuatro caras, digamos, de ese material. Pulsamos aquí, en este botón, sobre donde pone estándar, que es para elegir el tipo de material con el que queremos trabajar. Y en los materiales estándar, de 3D Studio Max, tenemos el material Multisop Object, que es como meter varios materiales dentro de un mismo material. Le decimos que sí. La numeración de materiales por defecto es 10. Nosotros aquí ahora solo vamos a necesitar 4. ¿Veis? Aquí está. Vamos a ponerle un nombre, referencias. Y, bueno, en el material 1 pondríamos la vista frontal. En el material 2, la lateral. En el 3, la superior. Y en el 4, la vista trasera. Bien. Vamos a tener los materiales. Nos ponemos en el siguiente material para seleccionar las imágenes BMP. Pulsamos en Get Material. Lo que queremos añadir es una imagen, es un bitmap, de hecho. En Maps Standard. Encontraréis bitmap, la primera opción. Y, nada, buscamos los archivos. En el primer material habíamos dicho que iba la vista frontal. Que sería esta. Simplemente la abrimos. Y hacemos lo mismo con el resto de vistas, digamos. Luego iba la lateral. Luego teníamos la superior. Y, por último, la vista trasera. Ok. Vale. Pues lo que vamos a hacer es estos materiales de mapas que hemos creado. Vamos a arrastrarlos. Cada uno a su correspondiente hueco de difuso. Yo pensaba que podría arrastrarlo directamente encima del material, pero no me lo está permitiendo. Bueno, de hecho, estas imágenes, dentro de cada material estándar, tenemos que colocarlo aquí, en difuso. Se nos abre este diálogo para elegir un método de copia. Instance, lo que hace es que, cuando haces una instance, si modificas el original, digamos, modificas también todas las copias. Si simplemente quieres tener dos objetos iguales y luego poder modificarlos por separado o cualquier cosa, hay que elegir copia. Bien, aquí ya empezamos a ver cómo está aplicando uno de los dibujos del BMW sobre la esfera, que nos ayuda a tener una referencia sobre cómo están trabajando los materiales. Entonces, pues lo mismo, en cada hueco pondremos la imagen que le corresponde. Entonces, en la vista lateral, la lateral, evidentemente, elegimos copy, subimos arriba otra vez, en la vista superior arrastramos la imagen superior, le damos a copy de nuevo. Luego, volvemos a subir, digamos, se podría llamar al material raíz, y nos queda la vista trasera, y lo mismo, aquí tenemos la vista trasera, copy. Bien, ya tenemos nuestro material de referencias, como veis, está aplicando las imágenes por trozos, digamos, a varias zonas, bueno, de una manera aleatoria. Bien, si aplicamos el mapa ahora, bueno, no se muestra por qué. Esta casilla de aquí es para que los materiales aplicados a los objetos se puedan ver en el canvas. Entonces, es tan sencillo como decirles que queremos ver todos los materiales, aquí, showstandard mapping viewport. Subimos otra vez, entramos en el tercero, lo activamos, volvemos a subir, y volvemos a activar la vista. Bueno, más o menos, más o menos, no, más o menos no, aquí está la vista frontal, aquí la lateral, aquí está la superior, y aquí está la trasera. Bien, ¿cómo colocamos estos materiales? Vamos a trabajar con la vista maximizada. Bien, si os fijáis, vamos al directorio raíz. Cada material tiene asignada una ID, del 1 al 4. Bien, lo que tenemos que hacer es que estas IDs se correspondan con las caras correctas de este cubo. Bien, entonces, desde el panel modificar, elegimos en la selección polígono. Bien, esta cara queremos que sea la vista frontal, entonces tendrá que ser la ID 1. Bien, lo que voy a hacer es estirar este panel para poder no tener que andar subiendo y bajando los... ¡Adiós!